Bueno, jóvenes, buenos días. Brevemente, fíjense que hay un... Bueno, aquí siempre, la mayoría de ustedes creo que ya saben, a veces hay aficionados que viven en la perversencia del equipo y hubo uno, Gustavo Linares, él está en Estados Unidos y él pues se me había dicho que él quería dar... Primero no le había entendido si era que metiera el gol de la ganancia porque a veces algunos se me han dicho... De hecho, anticipadamente también para Don Mere, Don Mere, pues, el que hizo el gol de la ganancia fue Irving. Fue Irving, entonces Don Mere... ¿Hoy lo está Irving? Ahí está. Ahí está. Dijo Don Mere que si podía hacer el favor de llegar a la casa de él, él allá pues se te va a entregar un premio a lo que... la información que él me dio ayer, ahí en la radio, entonces, de una vez estás enterado. Ahora Gustavo Linares, pues, él dijo que iba a dar 100 quetzales a cada jugador que hiciera gol, independientemente del resultado del partido de ahorita contra Sayaquén, así es de que los anotadores de los goles, con todas frías. Sienta, ocho, ciento, ciento. No, no, no. y 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